Es que toda la gente me quiera Es un placer que me da la vida Ay, que mucho desearía Es que todos los amigos míos Se llenen de infinita ternura Con las canciones mías He recorrido muchos caminos Besos que largos tienen destinos Ilusiones perdidas Pero es muy justo reconocerlo He tenido momentos felices De esos que no se olvidan Ay, cuando pasan los años Uno va comprendiendo Que lo más bello Que lo más bello Es regalar ternura Es sentir el cariño De los amigos Y de la gente De mi pueblo En las noches de mi tierra Renacen siempre De mis alegrías Hay un beso de esperanza En cada aliento De la alma mía Ahora vengo a libertarme Que estoy triste todavía Yo no tengo que ofrecerle Solo las canciones mías Que lo más bello Desde el mundo Un beso de esperanza Es que es de esa carne Al final Yo no tengo que ofrecerle Canciones mías Yo no tengo que ofrecerle No tengo que ofrecerle No tengo que ofrecerle Yo siempre soy Gustavo Gutiérrez El que canta muy triste en el valle El que canta herido Por polvoriento que es el camino No le tengo miedo a la distancia Si alguien encuentro el olvido Nunca he ofendido a nadie en la vida He sido un hombre bueno y sencillo Soy un hombre sincero Hay como principio siempre he buscado Hacerle bien a todo el que pueda Siempre dar un cosero Y cuando pasan los años Uno va comprendiendo que lo más bello Que lo más bello Es regalarte el lugar Es sentir el cariño de los amigos Y de la gente de mi pueblo Ayer en las noches de mi tierra Renacen siempre mis alegrías Hay un verso de esperanza En cada viento del alma mía Ahora vengo a libertarme Que estoy triste todavía Yo no tengo que ofrecerle Solo las canciones mías Yo no tengo que ofrecerle Solo las canciones mías Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Puedes hacer un aplauso?